es que no me pregunte mira mi cámara y ayer vieron que quedé como conchilipiolca ahí rascándome el cuello ni le hubiera mencionado mire como estoy ahí en la transformación yo tengo la culpa todo estaba bien hasta que me preguntó yo le pregunté que tal con su cámara y comienza con todo y así le dije yo I'm really sorry no he intentado ver si hay alguna actualización adicional de de zoom no fíjese bueno desde aquel día que se me actualizó me quedó así, se me actualizó para peor aunque aquí veo que me está marcando la computadora que tiene actualizaciones la computadora la computadora en general probablemente probablemente sea probablemente sea el ordenador entonces que necesita completar las actualizaciones a veces cuando pasa eso de que no se han actualizado el sistema suele dar bastantes problemas sí así que hasta que la paga que se actualiza no me deja ahorita sí 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 es mejor bueno bien 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 gracias por conectar con el tiempo espero que hoy no tenemos ningún problema ¿sabes? no hay internet problema como hey yesterday o algo o algo o algo o algo ah tonight we are going to start week number four right so four more classes besides this one and we basically are going to finish this module right I mean the time has been like so fast people with this but it is good it is good because we have been practicing a lot just give me one second all right Freddy thank you for telling me that good evening good evening so I'm going to pass the attendance list and then we're going to go straight to the content that we're going to be discussing for the rest of the class okay let me see and I'll go ahead and pass the attendance list Wednesday okay good Ana Carmina all right so Ana is not here yet Augusto Cesar all right so he's not here yet actually he doesn't get connected Carlos Ernesto present teacher okay good Elizabeth Joanna present teacher okay good Evelyn Jamilet present good evening okay good evening Freddy Eliseo all right he's there he's gonna be as a listener Freddy Ernesto not right so he doesn't get connected anymore Iris Daniela okay Karim Janet Karim Janet okay so she's not connected yet Liliana Laura present teacher present okay cool María Isabel Maria Leticia present teacher okay cool Marvin Oswaldo present teacher okay good Miguel Angel present teacher okay good evening Ana Rafael Alejandro okay so he's not connected yet Rudy Alexander present teacher all right Sonia Elizabeth present teacher okay cool Wilbert Francisco present teacher okay guys so let's start over with the content that we are going to be discussing you know like tonight but before doing that I would like to bring back what we were just doing yesterday just as you know part of the feedback that we generally have every class at the beginning at the beginning of every class all right guys did you remember something about what we were just doing yesterday night the previous class what was the whole class about I need a couple of volunteers to help me up with that what were we discussing yesterday night during the class time what do you guys remember yes 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 that you remember de las oraciones de de lo que estamos haciendo de lo espéreme no se fue en tierra pero si eran preguntas que vamos a hacer de trabajo algo así ah ok better reach out what was the structure ah yes we have to our review of the topic person continue that's what I'm asking about what we just did yesterday night questions to ask questions to answer all right so we were discussing a couple of questions okay good if you remember guys those type of questions were done in present continuous or present progressive if you want to mention it like that okay and if you guys remember uh during the last week we were just discussing present progressive in different aspects all right solo me gustaría que me recuerden cuáles son las formas del progresivo que estuvimos discutiendo estas clases pasadas y que ayer estuvimos practicando what are those forms yeah carlos temporary situation is a uno de ellos okay good the other one could be what else the present progressive when you use for activities in progress okay or activities at the moment of speaking okay and and the other one is the like activities in the future okay present progressive expressing future activities future actions okay and the last part it was related to question forms right about how to create questions using present progressive okay very good so I guess we have understood when to use each one of those right so tonight tonight's topic is going to be a very different topic in comparison you know like to the structure that we were previously discussing right now we're gonna see a very specific topic that I'm about to show you up in the presentation give me one second where is okay all right we'll go ahead here okay there you go guys so tonight's topic is going to be ways to report a problem okay so this is going to be the topic that we're going to be discussing for the rest of the class ways to report a problem let's remember guys if you have any question related to what we're going to be discussing just turn on your microphone and let us know okay let us know so let's start over all right what's the most relevant things that we got for the rest of the class we had a short review from the previous topics the ones that we were just doing mentioning the different ways how to use present progressive now we're going to see the structure yes are you serious again okay good there you go write it down there man okay good exercises in the manual we're going to work on a lot of pages actually tonight in the manual let me see oops three pages all right that's going to be okay so we're going to be working more on that okay and then we're going to check those exercises tonight is mostly practice for you guys about this we're not going to stop that much in here i'm just going to express and explain how to use these structures appropriately and then we're going to go over a practice okay so that's pretty much what we got over there okay good ways to report a problem okay most of us who work in different companies and in different fields in order to work properly in our offices we generally use what we use technology right even for taking this class we generally use technology all right guys in order to you know like continue with that or taking that as an example what are the most common problems that you generally have in your workplace related to technology and how do you report those problems what are the most common problems that you have in your office or in your workplace okay what are those problems most common that you present in your workplace where you do report la computadora se dañó sería uno okay cool la computadora se dañó la impresora okay there you go cool liliana were you about to say something example como se llama cuando salta la presión se rompen tuberías ajá entonces tenemos que reportar eso porque tenemos que suspender ajá el equipo ah ok bueno cuando una casa digamos en su casa otra podría ser otra en su casa hay una fuga se le arruinó entonces nos dicen que tenemos porque puede cerrar su válvula de afuera pero igual todo eso se reporta ajá cositas así ok ok good cuando dijo usted cuando tiene alta la presión y yo así como está hablando la presión alta la presión el agua ajá porque es lo fuerte se cae bien fuerte el agua a veces suave cuando cae fuerte porque todas las personas de abajo los pasajes han tenido agua entonces cuando quede suave están abiertos más chorros están ocupando más agua las personas got you got you ok there you go one question for people who live in san salvador ahora ahora si ya tienen solucionados sus problemas de agua en san salvador o siempre sigue y ese por ejemplo soy como el cuando estaba Freddy Benitez en la pandemia fue que dijo antes de que fue empezando todos esos proyectos porque la planta que estamos acá en jona cáncer pasó como 20 años abandonadas se había suspendido entonces aquí el agua les caía a la semana entonces todo eso se solucionó bueno aquí se solucionó hay lugares que sí se solucionó y cae todos los días Liliana y el de anda donde usted trabaja quien tiene música ponga el micrófono tal vez si abre el micrófono le voy a entender ah que si la metemos ahí le digo ah no te anda si que sea usted o alguien no fíjese que iban cuando entró también ahí busqué el presidente dijo que todas estas personas mayores que ya de 60 años se jubilaron entonces es que han metido muchos personal nuevos la verdad y joven ah pero ¿trabaja en anda usted? ¿Anda? ¿trabaja en anda o una empresa privada de agua? no anda el salvador mi nena eso no no al 915 puede llamar mamacita bella porque el 915 no me resuelve nada me dice estábamos yo se me aginsone a Elizabeth ahí bien enojada porque se quedó medio medio con el jabón en el pelo mire ya tiene la queja de agua ya tiene que el deporte tío claro yo voy a demandar si no me pones el agua yo tuve un problema de agua una semana y antes nos mandaban pipa anda entonces ahora resulta que las residenciales ya no nos pueden supuestamente enviar agua sino que la gente solo le dan dice que por ejemplo saquen cosas o sea recipientes pero no entran en la residencial según ellos por eso le decía ok va a decir ah tiene mi número bueno ahí el grupo está 71 días ahí le agrega va a decir que me va a pedir agua gracias all right guys check this out para este tipo de tema con el cual vamos a estar trabajando generally we got an structure por lo general tenemos una estructura all right like a step to follow you know all right and the most common one is that's what I'm showing you up here in which we are going to need a subject y aquí vamos a utilizar una estructura o un verbo auxiliar llamado wood ahí no es wood ok it's wood por lo general la L no se pronuncia listen up wood wood ok plus wood we got light right and then plus to report and then a problem all right so commonly in a sentence we're going to have something like this check this out help me on reading this hey teacher hi and I would like to report a problem with my laptop it doesn't turn on ok there you go uno de los principales problemas con los que carmina estaba mencionando right not exactly a laptop but it's kind of related right I would like to report a problem with my laptop or my computer it doesn't turn on ese puede ser uno de tantos problemas los cuales nosotros podemos reportar right good literally in here I'm saying all right me gustaría reportar un problema con mi laptop it doesn't turn on significa no enciende ok it doesn't turn on significa no enciende ok what are we doing here we are generating a report ok so this is the way how we generally do to report a problem ok this is another one but with different words and you'll see ok and you'll see this elizabeth help me in reading this I want to report and use my wife why does you not work ok cool in here I was about to say that this word that you got over here people this word over here that's what Jesus Christ what happened with my mouse this one exactly it's pronounced as issue 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 es un verbo que significa inconveniente problema ok es sinónimo de la palabra o del verbo problem ok so it's basically a synonym with the word problem i want to report an issue es lo mismo que i want to report a problem right y porque básicamente podemos colocarlo de esta otra manera también porque la estructura del would like es como querer algo ok entonces acá lo podemos sustituir con el verbo want i want to report an issue my wifi does not work all right the issue i had yesterday actually in both cases is polite in both cases might be polite but if you want to be formal very very formal you can use the first one i would like to report an issue that is more formal than using want yes ok all right thank you perfect so as it said over here i want to report an issue my wifi does not work so what are we doing there reporting the problem that you have ok and here is another one but this one is super informal i have problems with i have problems with and then you mentioned the device that you have problems with for example i have problems with my cell phone i have problems with my computer i have problems with my laptop i have problems with my internet all right and different kinds of issues that we can have right recuerden que acá estamos trayendo ejemplos relacionados a tecnología porque los que trabajan en oficina o bueno en situaciones como esta que estamos en este momento por lo general lo que usamos comúnmente es más que todo tecnología ok and remember por lo general suele fallar right entonces that's the reason why i am just writing down examples like this good so i would like you to take notes about those examples that you got over there people because in that case we're going to be you know like doing some extra practices with this all right just let me know do you finish copying the information that you got there no yet not yet okay cool copy that and then we can move on no let me move a second okay let's go no problem down t-shirt okay there you go I'm just going to be waiting for the rest they're still copying the information did you guys finish all right I guess you have already finished yes t-shirt perfect let's move on check this out this part that we got out here I took it from your manual people and this is what you got in the manual ways to report a problem all right básicamente esta es como la expresión principal o la frase principal que nosotros debemos colocar al momento de reportar un problema ok si lo quieren hacer de la manera más formal podría ser el primero right usando would ok that one over there it's like the most formal one right I would like to report a problem and then you got I would like to report an issue como les mencionaba la palabra issue viene siendo lo mismo que la palabra problem right ambos son verbos ok y también actúan como nombre good I had trouble with right I had trouble with es como tengo problemas con right that's another way I have trouble with y ahí por lo general después del with podemos colocar el dispositivo con el cual nosotros tenemos inconvenientes alright y necesitamos reportar ok so generally this is the way how we can report in a very basic way the devices that we might be working with during you know our work time in the office alright so I don't know guys if you have until here any question no se si hasta acá tenemos alguna pregunta something that might not be here is with you these sentences I imagine that's relation with people working in the call center it can be related people working with call centers or actually with people who work in a normal office remember generally people who work in offices they have computers when making reports to print out documents all right so they can have problems as well so this is a way for them you know like to report those type of issues right and one example of it is like what Ana Carmina said right por lo general también se pueden reportar esos problemas de que la computadora no funciona que la impresora no sirve son problemas realmente comunes en una oficina ok and yeah people from call centers si también lo hacen aunque a veces no tengan problemas a veces los dan como reportados para trabajar I know a couple of them conozco a varios haciendo esas cosas ok good there you go so guys until here do you have any question no ok good it means everything is getting clear let's continue ok this is like in a normal trouble situation ok taken as an example check this out leticia help me out reading please I I pulled live to report a problem with my cell phone is that's no that's not that picture save pictures not say what do I do ah ok there you go what do I do there you go this is a general problem that we can also you know like relate to cell phone companies right this one is a problem that might be solved by a cell phone company ok there you go listen up guys taking this as a example I think I have another one ok so take a look at this one this one is done but using third person right she has problems with her computer it is slow so what are we doing there basically we are reporting something that another person is you know like going through all right so I think this is this is yeah this is the only one that we gotta hear ok good copy that information copy that information and then we're gonna do a couple of examples by our own car lo y y y yo tengo inter me oyen 10 y ese que me sacó hace fue la casa con el wifi pero bajarse así es que escucha medio porque no ok no problem ok espero que terminar la clase sin inconveniente ok so let's copy the information that you have there ok because I need to move on ok what mean no what what do I do means what do I do mean all right what do I do what do what do I do what said ok thank you this sentence is I can use for example if is want to report like a big machine for example have a big problem right or no yeah imagine that is equal really yeah I mean it's the same it's the same thing ok it's the same way how you can report that exactly ok 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 alright you guys finished there you go yes I want you to give me one example people quiero que me escriban un ejemplo report me un problema de algo que ustedes tengan en su trabajo ok supongamos que algo les falle como lo van a reportar podrían escribirlo por favor pueden usar cualquiera de las formas que hemos estado viendo ok oops this is a no you can be formal with that or you can be less formal but what do I really want is you to report a problem with a device that you generally use in your workplace all right I will give you a couple of minutes for you guys to do that okay just give me one second I need the charger of this computer give me one second I'm coming okay you All right, guys. You finished? All right, guys. Finished, teacher. Okay, perfect. Perfect, perfect. Finished, teacher. Okay, nice. Let's wait for everybody to finish, and we're just going to start reading what you have. All right. Mm-hmm, finished. Perfect, perfect. Letty, did you finish? Mm-hmm, apparently she's still working. Give me one second. Okay, perfect. Okay, good, guys. So if you have already finished, I would like to listen to you. Elizabeth, I'm going to start with you because you're the first one on my screen. Could you please read what you have? Yeah, I'm talking to you, lady in black. Yes. I would like to report a problem with my machine. I would like to report a problem with my machine. What's my machine? All right, good. Okay. What happened to your machine? What happened to your machine? ¿Qué le sucede a su máquina? Este, bueno, lo voy a explicar en español. Sí, como que a veces hace bastantes nubos, entonces esta va de regar las piezas. Tiene que llegar el mecánico a arreglar el cangrejo, creo, que le mueve o algo así. ¿Qué tipo de máquina es eso? Es como que lo que corta el hilo de la parte de abajo, donde va la bobina. Así se llama el cangrejo. A ver, si le llaman como una parte de la máquina plana, me parece que es donde va el cartón, donde va el hilo. ¿Dónde va la bobina? Donde va el hilo, de abajo. se tiene una forma similar a un cangrejo por eso que imagina un cangrejo haciendo los dos amarres el cangrejo está encargado de cortar el hilo exacto estaba imaginándome un cangrejo haciendo las funciones y yo así como y esa máquina está en el puerto all right give me one second okay there you go okay thank you elizabeth now uh carmina i want to listen to you estaba completando la t-shirt i would like to report a problem with my television i would like to report a problem with my television and then what do you say ah okay it doesn't reflect any image on the screen okay okay good good all right that might be another one thank you thank you carmina all right thank you to you leticia yes i have i have problems with the fan of things with the fan fine with the fan and the prices okay okay there you go at first time i i thought it was a fan like the one i have right now here okay thank you leticia that was funny okay good i have a report a problem with my close iron what happened to your close item it does not hit okay very good it does not hit or it doesn't provide heat okay nice rafa okay um i would like to report a problem with my computer it doesn't connect to vpn ah okay it doesn't connect to the vpn uh you work with different like with companies outside the country raphael no no uh is oh yes the company is because if you need a vpn it's because you're working with a a server from another company the server is the server is mexico what's the name of the vpn that you use sorry what's the vpn that you use um is the vpn um um what the you don't even know it is is global protect um only that it's panky okay oh it's panky um all right cool yeah because i work with a vpn that is called north layer that one works for mexico and the united states it's pretty cool actually it doesn't give any problems just okay nice thank you marvin read your question i mean your question your sentence i have problem with the data server with the server that's what you said with the server no respir no server i'm with the data server okay that are several okay Ok, bueno, gracias Marvín, Carlos. Sí, por ejemplo, él tiene problemas con el carro, no tiene que empezar. Repito de nuevo, Carlos. Él tiene problemas con el carro, no tiene que empezar. K ever, stop, 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 her car, oh, his car. Ah, sorry, sorry, his car, his car. That's right, her is for a woman, remember? Yes, 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 he has problem infrastructure with his car, he did not start. Ok, very good, everyone is completely different, thank you, Carlos. Ahora, Evelyn. Drier o dryer, no sé, secadora. Drier, dryer. Drier. 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 Okay. Good, good. Thank you. Thank you. Yeah, man, we can report to this with the electricity and with the internet. Those ones are very common, especially in classes like this one. Sonia Elizabeth. Hello. Hello. I would like to report I'm probably with my. With my. Okay. My. Broken. Printer. Printer. Ah, okay. With my printer. With my printer. With my printer. Printer broken. Alright. You might say with my printer. It is broken. ¿Por qué no? Porque si dice, es que, es que si dice así, literalmente está diciendo, eh, me gustaría reportar un problema con mi, con mi impresora rota, o quebrada. dañada dañada como sería desde que dice así como y luego el dispositivo y luego dice dañado simplemente diga y luego luego de ahí otra oración está dañada dañada exacto es dañada entonces quedaría a problem with my brain that it is drama very good that's the way exactly there you go thank you let me see Wilbur ya ya casi ya casi llego ah ya men usted es el que va en la verdad es cierto ya me jodé el que va todavía del camino ok no problem rudy i would like to report a problem gladly we have a lot many let's sit down no ok ok there you go thank you thank you everybody all right Daniela are you there Daniela because i don't get you why in the question say eat us which ok all right but which question were you talking about Daniela de que pregunta me hablaba porque cuando a veces hablamos cuando ponemos it el it reemplaza al dispositivo en este caso quizás espérame a ver si estoy proyectando eso it does not say pictures ok ah ya lo entendí Daniela va miren esta parte de acá dice it does not say pictures all right and here it does not say pictures vaya esta parte de acá este it se refiere este it se refiere a que se refiere a la palabra cell phone ok para no volver a repetir la palabra cell phone por eso se coloca ok y el das es básicamente porque la oración esta esta oración que está marcada en verde acá es en negativa entonces entonces ahí es como que yo diga it does not say pictures es como it doesn't say pictures como no almacena o no guarda fotografías entonces el it se coloca porque básicamente estamos hablando de un celular algo inanimado ok entonces para no volver a repetir la palabra cell phone por eso se reduce nada más a ok y el das el das es básicamente el auxiliar si se acuerdan del uso de las formas negativas en el presente simple pues básicamente aquí lo estamos aplicando alright ese das es básicamente el verbo auxiliar recuerden que el verbo auxiliar no tiene traducción es básicamente para mencionar que la oración está en presente simple tercera persona en negativo ok no sé si me voy a entender Daniela es como un tercer persona de 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 algo exactly que en este caso es del exacto y que en este caso es del celular there you are exactly por eso colocamos eso ok 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 there you go guys let's continue ok so here we've got a list of some common issues that we generally have in our offices for example the first one says it does not seem to work parece que no funciona parece que no sirve ok ese it puede hacer referencia a cualquier dispositivo recuerden cuando usamos it nos referimos a algo que no tiene vida algo inanimado ok ok y ahí pues el contexto nos puede decir de que estamos hablando siempre y cuando pues nos demos a entender it make strange or funny noise hace sonidos raros o extraños ok o sonidos divertidos por lo general a veces sucede con las con los ordenadores right las computadoras de escritorio que a veces el cpu comienza a hacer unos sonidos medio raros antes de dar las dos exactamente eso es eso es lo que pasa por lo general gente ustedes Rafa ustedes que trabajan con computadores y todo eso ¿cuánto cuánto es para comprar una pantalla? ¿cuánto cuánto mhm ¿cuánto cuánto mhm ¿cuánto do I have to use in order to buy a screen an extra screen for a computer a double screen for a computer what is screen teacher sorry pantalla ah ok let me see como escritorio empleado teacher using the other screen exactly como una pantalla adicional no I I only use one screen no use two screen for my work in the other company I have two I have two two screen yes but my other job es que en mi otro trabajo necesito una pantalla adicional jesus christ tengo tantas programas and 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 need something next the price is around $50 maybe $50 $50 or $17 okay it's not that expensive then thank you for the info all right I'll take that into account it does not turn on it does not oh it doesn't turn on no enciende okay very good there you go it does not turn exactly como cuando es bien happy para el trabajo y de repente la pantalla de la computadora no enciende ya me pasó una vez con un grupo de hecho ya me pasó una vez con un grupo que venía bien feliz bien feliz a trabajar y de repente se quedó en negro la computadora that's funny okay good so this is you know like a part of the issues that we might report okay guys right after this I want we to go over the manual ahora si vamos a unas pequeñas prácticas en el manual all right i'm gonna stop sharing this good 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 hey y y ese y ese y ese rin que hay en ese techo que onda sorry the cat fighting on the techo yes every day no no yes every day version gatuna oh my god that was funny okay i'll go ahead and show up what we're gonna do guys listen up guys i want you to go to this page page 39 basically the beginning of unit number four all right and you might find out in here it says do you ever call tech support what is tech support support the technical there you go that's what it is okay and it says do you ever call tech support when do you do it right there you go now now it says in here listen to your teacher read the conversation then practice with a partner okay okay this conversation is about Peter and Robert okay and Peter says good morning good morning this is Peter from tech support this is Peter from tech support how can I help you how can I help you Robert says hi Peter hi Peter this is Robert this is Robert I am calling from the human resources department I am calling from the human resources department I'd like to report a problem I'd like to report a problem with my computer with my computer Peter says what is it Robert what is it Robert Peter says it doesn't seem to work it doesn't seem to work John says actually acá no es John sería Peter no sé por qué pusieron John acá I see I see let me ask you some questions let me ask you some questions all right and it starts over and over here good creo creo acá sí básicamente comprendemos el vocabulario expresado en esta pequeña conversación right so there's no any kind of inconvenience yes podría repetir la segunda oración de robert en el segundo par ok one two it doesn't seem to work eat no robert después de calling aquí arriba I am calling from the human resources department human aquí la h se pronuncia como una como la como la jota human resources department ok y aquí esta esta parte de acá es la combinación de I would pero acá se pronuncia I am I am ok I am Jesus Christ what happened to this only one second guys ok good there you go so I would like me to practice the short conversation over here and then we're not discuss this once check this out it says get in prayers and discuss what is the issue with robert's computer and then it says how does he report the problem ok and in here this is this is like what we are going to be using the most it says check which problems are the most common reasons to call tech support talk to two colleagues and compare your tables all right in here básicamente los voy a mandar a trabajar en parejitas y acá ustedes lo que me van a hacer es que me van a identificar de acuerdo o sea de acuerdo a ustedes cuáles son esos problemas comunes que por lo general la gente llama a soporte técnico de estos que tienen acá lo que van a hacer es simplemente poner un chequecito en los que ustedes creen ok que son los problemas más comunes ok esos son los más comunes jesús christo ok good los vamos a quedar hasta acá con esto porque luego los voy a mandar a trabajar en esta otra parte pero me gustaría que comenzáramos con esto primero ok the conversation y luego nos vamos a venir a esta parte ok but this one creo que en 15 minutos lo hacemos so I'm going to stop sharing this and now I'm going to send you to work give me one second Daniela can you work part of it you're going to be as a listener Daniela all right I guess she cannot do it I'm going to do it manually I'm Gracias. All right, good. Let's open up the breakout rooms and let's go to work, guys. Let's try to set that. Okay, and let's go to work in the breakout rooms. A problem with... What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. I'll start with you. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am Corinne from the Human Resource Department. I like to report a problem with my computer. 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 Yes. What is it, Robert? I doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Hagamos el cuadrito si quiere y después seguimos practicando. Okay. Okay. Computer. What... What... What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. Cambiamos, si gusto. So, you are Peter and I am Robert. Okay. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Tech Support. Tech. Tech Support. Tech. No, not Tech. Tech. Tech Support. Tech. 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 Yo pensé que era como Tech. Tech Support. Tech. Tech Support. Tech. Yeah. Okay. Thank you. Ajá. Eso sí creo que podría ser. Teacher, how this day? Frozen Screen. Yeah. Frozen Screen. Frozen Screen. Pantalla frizada. Congelada. Ay, yo. 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 No. 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 No, de qué compañero si me dijo. Es mi internet o ella se escucha como robotizada. ¿Me escucha bien usted? No, yo sí la estoy escuchando bien a ella. Ah, pues el internet. Ajá. Ah, pues es mi internet porque yo sí la escucho bien. Sí, de hecho es su internet, se acaba de quedar laggeado. Ajá. vaya entonces nos vamos al diálogo ya sí 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 y esa frase la ponemos yo las he colocado de la parte izquierda no internet access y de la parte derecha pero es toking printer en la 2 también y usb force out of order funny no es indecisible bueno sí p iu y frozen screen también y la y la borra de datos que me dejo en los de la isla a delete files no creo que sea como un problema que se pueda reportar el borrador de archivos archivos borrados o si fíjese porque va digamos que es su culpa y se lo borra usted su culpa no 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 pero yo me he pasado estoy trabajando y se va la energía y no lo he guardado ahí sí fíjese se borra ese dato porque no se guardó pero si está trabajando pero si está trabajando en archivos como word o excel hay una full hay una función de auto guardado que se lo guarda cada minuto en serio le aconsejo que se vaya a la zona de archivos y ahí donde hay un apartado donde dice guardar y ahí hay un auto save ahí por lo general es cada tres minutos cuatro o cinco dependiendo no me acuerdo exactamente lo puede poner cada minuto así cuando se le vaya la energía eh no pierda información o si pierde puede ser eh información de un minuto que no es demasiado si piensa que la verdad que está bueno porque nadie fue un ciber igual hice una carácter eso me faltaba y lo fui a ver yo no lo tenía y me dijo la mucha vayase a los archivos nuevos por no me apareció entonces voy a hacer eso que usted dice y la conversación entonces vamos a diálogo ya ok sólo es hora sólo es hora sí y la conversación bajamos a la conversación Peter yo ya comienzo good morning this is Peter from point touch support 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 hold hold can i help you it doesn't seem to work it doesn't seem to work I see let me ask you some question okay one more time Good morning. This is Peter from Tech Software. Can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resource Department. I'd like to report a problem with my computer. Does it, Robert? It doesn't seem to work. I see it. Let me ask you some questions. Ok. Ahora, change. Ah, eso te pasa, ok. El área de retenciones, vamos a ver, ok, vamos a ver los problemas. Yo creo que para mí, to me, only, three, more, two, five problems. Only five problems. Si querés, practicamos en este momento ya la conversation. Ajá, ya que hicimos esto. Teacher, era de colocar el día del literal cuatro los problemas que tenemos o que son más recurrentes en nuestro trabajo. Exactly. Ajá, ya que sí. Ok, Tisha. Ok. Ok. I'm Peter. Ok. Marvin. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resort Department. I'd like to report a problem with my company. What is Robert? What is it? What is it? What is this? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay. I am calling. Yes, I am calling. I am calling. Okay. I am calling from the Human Resort Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Good morning. Good morning. This is Peter from Tech Support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resort Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I think. Let me ask you some questions. I would like to report a problem with my computer. ¿Qué es su palabra? No parece que funciona. Entiendo, déjame preguntarles algunas preguntas. Bien. ¿Alguien? Hola. ¿Has terminado todo? ¿Jes? Ok. It's 9.17. Why don't we go back to the main section because I want to send you to work to another thing, ok? Ok. Ok, there you go. See you there. Hello, Mr. Rafa. Hello. Hello, Lili. Mi actitud, ay. Ella, what the talk, tengo videos en YouTube, chicos. Me pueden buscar Lina Polivo, eh. Ahorita, Lili. Yo seré su seguidora. Me encanta esa actitud. Está linda. Frijoles, pollo, cocina. Es que, como dicen, que dos polos opuestos se atraen, ¿verdad? No, pero es que, mire, yo aquel día le dije a Sonia, somos las mismas, pero la misma serie de actitud. Qué chistosa esa dinámica. Y ya dice, ¿cómo dijo ella? ¿Cómo dijo, Sonia? ¿Qué dije yo? No me acuerdo. Es que dijo como de, como Night Club, algo así le entendió. Oh, my God. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Es que no sé, querido, no sé, querido. Ah, bienvenida al club. Ah, vaya. Bueno. Y así, Sonia. 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 Ok. No, sí, saben qué es lo que hace un día diferente al otro. La actitud. Eso. Exactamente. Cada vez que tengo un día fatal. Tenemos a la motivadora del grupo. Ok. Cada vez que tiene, cada vez que tiene un día fatal, tiene la cara así como que no me hablen, que ahorita los puedo noquear. No, mire. No me digan, Sonia. Yo mi persona, voy para otro mes para mis 40 años, así es que mire, con tres hijos, pero ahí estamos, no me voy tan así, tan viejita que se diga. Ay, en serio tiene 40. Voy para los 40, gente. Así es que, y no hago en vivo los de 8 a 10 porque tengo clases, les dije a mis seguidores. En serio hago live. En serio. ¿Cómo me parece? Como soy Ana Polio. Así es que ahí vayan a buscarme en el live, compártanlo. Y todo desvelado después, ¿verdad? ¿No ande? Y todo desvelado después por estar esperando el live. Con ojeras ahí, ¿verdad? Frescos. Polio. Mira, compártanlo en el chat. Liliana Polio, espera. Oh, my God. Oh, my God, that's funny. Chicos, todos, a seguir a la compañera. Apoyemos lo positivo, el emprendedurismo. Yes. Solo en El Salvador pasen estos bolados. Exactamente. Pero sale ahí usted como tutorial de cómo alinear una gallina. De todo, teacher, de todo. Damos clases. Mira, ya les dije, good evening. Ya les dije que es un saludo y un aire para despedirse. Sé que están aprendiendo ahí. Good, good, man. Good. That's nice. That's nice. Okay. There you go. All right. So, who wants to be the first volunteer? ¿Quién quiere ser el primer voluntario? Pareja voluntaria. Nosotros. Nosotros con Michael. ¿Con Michael? Miguel es Michael, ¿verdad? ¿En inglés? Yes, man. Yes, man. Michael Jackson. Este Michael ha venido bien platicón ahora. Así soy, lo siento. Así soy. Sí, sí, la verdad es que era más callado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Good morning. This is Peter. Want me to help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Nice. Thank you, people. Thank you to you both. Now, Rudy, who are you working with, Rudy? With Maria Leticia. Okay, perfect. Let's go. She is Peter. I am Robert. Okay. Let's go. Yes. Good morning. This is Peter. This is Peter. For the support. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, very good. Let me ask you some questions. All right. Excellent. Let me see. It's going to be next. Elizabeth. Got that. Okay. Let's go. You work with Evelyn, right? Con Evelyn. Okay, perfect. Let's go. You know that I forget the names. No, casi no. Imagínese usted con un enamorado que se llame, ¿qué? Alberto y le diga, gracias, Pablo. Be careful, man. Be careful. Cuando vuelva a tener hasta se me va a olvidar contestarle, seguro. Mínimo ahora le llegaron con un ramo de rosas y usted así como que, ¿qué haces acá? Y el chamaco así como, es que hoy me pagaron. Bien happy. Let's go. Sí, sí, claro, claro. Good morning. How can I help you? Hi, Pires. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you. Okay, let me ask you some questions. Okay. There you go. Thank you, Elizabeth and Evelyn. You did it excellent. Now, Wilbur. Letty, ¿por qué está diciendo que sí, Letty? Go. Please, go. Oh, Peter. You are Peter. Good morning. This is Peter from TissuePort. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, ciao. Okay, perfect. There you go, guys. Thank you. Let me see who's next. Carlos. Okay. I participate with Anna Carmine. Anna Carmine, I would say. Peter. Peter. Okay. Good morning. This is Peter from TissuePort. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Thank you, Carlos. And Anna, you did it excellent. Now, Marvin. Okay, con Rafa. Okay, perfect. Okay. Okay. And Marvin, you are Peter. Okay. Good morning. This is Peter from TissuePort. How can I help you? Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I like to report a problem with my computer. What is it, Robert? It doesn't seem to work. I see. Let me ask you some questions. Okay, perfect. Thank you, Rafa. And Marvin, you did it excellent. Brent, now, who's missing? I think everybody has already participated. Yeah, Will there participated already? Maria Letizia as well. Michael. Carlos and Carmina. Actually, they both participated as well. Hey, what happened to Carlos? I mean, he's there. He's there. Okay. Hello. I told you we're gone. No, no, no. That's okay. Yeah, you participated, right, Wilbur? Who were you practicing with? Yes, yes. Yes. Carlos y Carmina faltan. No, de hecho, ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. No, acabamos de leer. Ahí estamos ya, entonces. Okay, perfect. Soy Ana y soy Carmina. Me gusta ese nombre, Carmina. Por eso le digo así. Carmina. Actually, it's not, it's not, it's not very common. A una novia. No, de hecho, de hecho fue la jefa de recursos humanos del primer trabajo que tuve. Y así se llamaba. Ya veo que hay alguien especial, ya veo. Se llama, era mexicana. Oh, qué chido que tuviérame el nombre. Entonces, ese nombre, bueno, segunda vez que lo veo en una persona. Sí, es que esos ojos se lebrían, lebría cuando menciona a Carmina, sí. No es común el nombre. No es muy común. Sí, no es común. Let's go now. No ponga palabras en mi boca. Okay. There you go. Le va a llegar a pegar la esposa. Eso. Ahora Elizabeth sabe. Exacto. Y Elizabeth, a ver así, si ya fuera la esposa, ya le hubiera tirado una cacerola. Okay. Let's continue. Check that out, people. These are like the issues that we're going to hear that you were marking. Okay. Who got us a check or who got a check in a new software section? ¿Quién puso ese como una possible call at tech support? New software. Nobody? En mi, teacher. Yo. Okay. With a new software. ¿Alguna vez han tenido un new software que les dé problemas? Los programas más antiguos que estaban, por ejemplo, que no están actualizados. Por ejemplo, cuando ponen las licencias que se vencen, las licencias de los software. Yo ahorita no puedo usar Word, Excel ni nada de eso porque se me venció la que traía de de nuevo a la máquina, hace un año, para un año venía y se me venció en enero, no puedo escribir ni un punto en Word, solo puedo imprimir lo que ya tengo guardado o algo que me venga ya hecho, pero yo no puedo escribir nada ahorita. Pero eso es en tu trabajo. Hay un video en YouTube donde puede dar una licencia de por vida. No, 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 aquí en la de la casa. Bueno, la del trabajo va por ese camino también porque ya me manda alerta. Compran, compran, compran Word ustedes, el paquete de Office. Pues esta máquina, bueno, como no se trata de fiarla muy bien, traía su propia tarjetita que se le ingresó. Es que sí, es curioso. Yo solo descargué. Pero siga la craqueada. Yo solo, no, yo solo descargué el programa de internet en 2019. Una gratis de cargada. Eso voy a hacer porque. Una pirata. La vejojada, tuve la, tuve la, en la máquina que me arruinó, tuve uno de una compañía que ellos pagaban eso. El, el, porque el que trabajaba ahí metió lo de la compañía. Y entonces ellos pagaban varios servicios que yo recibía en mi máquina. Pero ahora no. Como Leti. No, Leti, le voy a mandar un link. Ok. Donde puedes cargar ese, 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 todo el paquete con su activador. Esa no. Es, es. Es antivirus. No, actually, 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 el, el, todo activador que es como ese tipo de programas, usted tiene que desactivar el antivirus para que le funcione y le craquee todo. De lo contrario, no lo. No, a ese ya se le venció también el antivirus. Oh my God. No, but, 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 generally computers, pero por lo general las computadoras nuevas traen por defecto el, 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 hay un antivirus. El, el Defender. El Defender. Es bastante bueno también. En realidad bloquea bastantes amenazas en everything. Sí, como yo no, no, no me meto a nada. You don't navigate, exactly. Okay, good. The new software is, uh-huh. It's relation with the upgrade. It's related to what? Related with upgrade? Yeah, basically. Basically, okay. Yeah. No internet access. This one, this one, hasta yo lo hago. No internet access. El único que no hace. Very common feature. El único que no hace esto y dice, no sé qué es eso, es Rafael. Rafael. It's the only one. It's the only one. It's the only one I can. Yes. No. ¿Qué quiere decir con basically? Porque le escucha esa palabra. Básicamente, lo mismo. Básicamente. Básicamente. Exactamente. All right. No internet access. Teacher, ¿y actually, actually? Actually significa, no, actually significa en realidad. De hecho es in fact. No es de hecho. In fact. Ah, okay. Pues teacher, puede ser igual, actually, by the way. Yeah, vienen siendo casi lo mismo. Es como para introducir otra información. Adicional con relación a algo que se habla. Exacto. Exacto. Conquita mucho petróleo. Un poco. ¿Qué es este bebé? Ah, okay. There you go. A virus. What is that, people? ¿Quién tiene problemas con esto, siempre? Oh, it's very common. A virus. A virus. A virus. ¿Quién escribió este? In my job, I don't, I don't have problem with a virus. Ah, okay, good. You might have problems with viruses, but when you navigate with the pages that are not really known. Right, those ones. You put X, teacher, for example. Exactly. That's very common. No, teacher, cuando introduces o ves bien en una computadora común o algo, también sabes, debido a los programas. Exacto. A mí me pasó que, bueno, de hecho, tengo unas computadoras, pero tengo un respaldo, tengo un extraíble, siempre guardo un respaldo, pero los archivos ya no los puede abrir, o sea, aparecen como una, los Word en una paginita como en blanco. Oh, en un blog de notas. Exacto. Y como en otros idiomas. Sí me pasó eso. Ah, my God. That happens. Super. All right. Deleted files. Who got problems like that, or who reports problems like that? Deleted files, archivos borrados. Eh, to me. To me, to me. You got problems with that, really? Yeah, yes. This is for accidente, right? By accident. We delete the files and things like that. Afortunadamente, hay programas para recuperar esa información. There you go. Cada minuto se está guardando, se borra lo del programa en toda la computadora. Creo que no hay que llamar, solo destapando la computadora y quitándole la memoria a Pam, pasando la otra, pero tiene que ser rápido. Media hora al día de tiempo. No hay en media hora, no va a destapar. Cómo no, pero, o sea, allí se la juega. O sea, si es tan importante la información que se ha borrado, tiene exactamente media hora para quitar la memoria a Ram y pasarla a otro equipo. De lo contrario, se pierde todo. En serio. Eso sí no sabía. I mean, that's useful information. Yeah, I mean, it's a very useful information. Yeah, yeah. Yeah, that's nice. Buen tip, buen tip, Rudy. Exactamente. Voy a borrar para probar. He de destapar ahí y no tiene desarmador y con un cuchillo está ahí con todo. No, me da. Los técnicos casi no lo saben, yo lo aprendí de un compañero que trabajaba de eso y un ingeniero le explicó eso, de que media vez se borra la información, nada más tiene media hora para recuperarla. De lo contrario, se perdió. Ya se pierde completamente, ok. Y ahí tengo que retirar la tarjeta de memoria. La memoria RAM. La RAM. La RAM, porque ahí es donde queda guardada. ¿Y luego? Ahí como que queda guardado el caché, entonces. Ah, ahí sí. Esa memoria RAM la tiene que introducir en otra, en otro equipo. Oh. O sea, la tengo que quitar y rápido ir a otro equipo y ponerla. Exacto, exacto. Interesante. Bueno. Y ahí está la información, ¿cómo se llama? Digamos, los archivos en Word, Excel. Ajá, ahí está todo. Pero nada más la información le dura media hora. Después se elimina por completo. Me imagino que es como la... En el disco duro. No, en el disco duro no. Media vez por la información del disco duro ya no le aparece nada. Ajá. Sí, porque la memoria RAM es la que guarda. Guarda una papelera. Es como guarda de que se usa. Ok. Es como una memoria temporal. Por eso es que cuando uno navega en la red... Exactamente. Y está lento algún aplicativo, solo hay que borrar la memoria RAM que tiene. Exactamente. Y ya funciona nuevamente. Libera la memoria. Interesante. Y en el Atrex. That's what I'm going to do with this computer, I guess. ¿A dónde te vas para ir a recuperar la información? A la papelera. Ah, ok. Ok, thank you. Ajá. Good tips. Ok. Paper, imprimter. What is that? Mi t-shirt. Oh my God, that's horrible. I mean, ustedes están imprimiendo a record and everything y de repente la impresora empieza a agarrar con todo el papel. Y lo... Es que voy a conectar desde el cel porque tengo que salir a la farmacia. Ah, ok. Pero no sé si me quedo aquí o me va a agarrar el enlace. O lo dejo así activo. No, desconectese de acá y conectese de donde el celular. Porque al mismo tiempo no se puede, ¿verdad? No sé. Exacto. No, el detalle es que le va... Le puede contar doble, entonces... La clase de mañana la va a adelantar de... No va a ser la de malas ahí. Entonces lo dejo, lo dejo activo aquí. Y me voy. No, conectese de su celular y una vez ya conectado, desconecte acá para luego que se vaya. Ok, good. Entonces, USB port out of order. ¿Alguna vez se han introducido una USB y de repente no funciona el port? Elizabeth, ¿that happened to you? Sí, pero pasa en las máquinas. Tenemos que pasar diseños para las máquinas y ahí tiene que estar luchando uno y a ver dónde es que agarra para grabar el diseño. Jesus Christ. ¿Really? Como los disquetes de antes. No, man. Los disquetes de atrás en el pasado, eran súper especiales, man. Recuerdo una vez que yo andaba cuidando con la vida una tarea de ahí, man. Nomás medio lo introduje en otra y ya la información estaba borrada. Y yo así como que... ¿Qué va a pasar? Era llevar unos tres discos de un solo ahí. Jesus Christ. Y solo eran como... Ni el megabyte. Como... Doscientos... Como cien... Como cincuenta... Yo no me acuerdo la capacidad. Actually, pero era super, super... 1.44. Unos cuadraditos, algo así que bien. Sí, unos cuadraditos. 16 megas. No, back in the past... Allá por el 2009, quien tenía una memoria de un giga... Andaba volando, man. Era la edulterra de hoy. Es carísimo. Exactamente. Es super. Para la fecha, caro. Exactamente. ¿Se puede ver la tijera, Tiche? Exactamente. Tengo tantas informaciones ahí. Yo tengo compañeros que tienen una micro de 32 megas. ¿Really? Yo le... Yo le... De 32 gigas, ¿no? De 32 megas. Me dijo, una primedita que empezaron a salir. Le sobrevió. Como dos... Como dos... Dos fotografías le caben ahí. De los dispositivos de ahora, como antes, el VGA. Exactamente. Back in the past, he used to save a lot of things. But now... Funny noise in the CPU. Eso solo sucede en los ordenadores grandes, ¿verdad? To me. A mí. Hacen sonidos medio raros los... Los CPUs. Cuando dio la patada del disco duro, siempre le hace... Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Son tres pidos y ahí es que ya... Ya el disco duro ya no quiere. Ya es despidiéndose del sistema. Además te corras a sacar la RAF. ¿Cuál? Ahí se te va la información. Pero no, pero no. Ahí tal. Exactamente. And the most common one. Frozen screen. Frozen screen. Pantalla frisada, congelada. Jesus Christ. Yo cuando vengo llegando del trabajo y son las 7.55. Cuando más tarde termina. Cuando más hace tarde la computadora en cargarme. It happens. It happens. Es casualidad, ¿verdad? Exactamente. No, a veces... Es que miren, los dispositivos huelen su miedo. Ustedes impriman algo. Que ustedes sepan que es para las ya. Y anden desesperados que la impresora no les va a servir. No, that happens. En un trabajo que tuve hace como cuatro años. Hacíamos muchas impresiones y también muchas fotocopias. Cuando más se me amontonaban los clientes, la fotocopiadora no imprimía, le trababa el papel, cargaba mil veces. Oh, my God. That's what I'm saying. That's what I'm talking about. Miren, es como la tortillería, que quieren tortillas y las tortillas nunca, ¿sabes? Del cómodo, de la plancha. Huele todo. Exactamente. That's crazy. All right, guys. We got this one. La vibra. Exactamente. Es que huelen el miedo a esas cosas. Oh, my God. No funcionan las máquinas, pero cuando llega el sistema IT a revisar, todo funciona bien, Dyson. Actually, to me, yesterday, last night. De hecho, la clase la di con los datos de mi celular, right? La clase de anoche, porque se supone que yo, literal, en descarga, el internet lo tenía en un mega. Just imagine, I mean, that was horrible. Y en su vida, ni se diga, no llegaba, pero ni a 250 KBPS. All right. And what happened? Ahora vinieron los de soporte técnico y, curiosamente, ahora estaba funcionando nítido todo. No, no, that sucks. En serio, Dyson. Yeah, man, it's like crazy. Two months ago, me tocó a mí ir hasta el site, desde Cade Cabanas, y cuando llegué al site, la bendita máquina funcionaba. O sea, y fui desde Cabañas hasta San Salvador. Oh, my God. Y solo llegó, la conectó IT y funcionó normal. De ahí me explicaron cuál era un truco para que ya no fueras allá. Si me lo hubiesen dicho antes, me hubiese ahorrado la madrugada y esa remada. Horrible. Hacerle entender a la computadora que iba para allá para que piense que no. Sí, parece, parece, parece chistoso, pero sí es cierto. No me funcionaba. O sea, daba ese mismo pillido. Y cuando llego al site, la conectan y me dice, pero si esto funciona, normal. Yo no creo. Ganas de pegarle a la computadora, al CPU me daban así. A veces a mí me pasa. A veces cuando la computadora no me funciona bien, siempre le doy sus cariños. Pensando que con eso la voy a solucionar, según yo. La vieja confiable. Exactamente. Esta va a ser la última actividad que vamos a estar trabajando. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir igual a las mismas pairs que hemos estado trabajando. Pero acá, listen. Aquí vamos a escribir possible problems. Items. Vaya, por ejemplo. Listen. Si acá en el item número uno yo tengo computers, en el item número dos yo tengo cell phones, y en el item número tres yo tengo printers, quiero que me escriban tres posibles problemas que si yo aquí tengo un item computer, tres posibles problemas que puede presentar una computadora. Si yo acá tengo un cell phone, ¿cuáles son tres posibles problemas que un cell phone me puede dar a mí? Y los puedo yo reportar. Entonces, eso es lo que quiero que me hagan acá. ¿Ok? Los devices se los dejo a opción su día. ¿Ok? Como pareja, deciden cuáles son los dispositivos que ustedes van a mencionar ahí. ¿Ok? Y luego coloquen los possible problems ya en una oración. ¿Ok? ¿Entendimos lo que vamos a hacer? ¿Entendiste, chicos? Sí. Ahí vamos. ¿Only las sentencias es formal o...? It can be as you want, formal or informal. It's up to you. Ok. Ok, cool. Daniela, ¿can you participate this time? ¿Puedes participar esta vez? Ok, perfect. Si. Give me one second. I'm going to stop sharing this. Alright, guys. Let's go to work. Ok. Miguel, who were you working with? Liliana. Liliana. Ok, cool. ¿Qué se salió de la reunión? Número tres. Ok, let's go. Okay. Alright. Alright. Got it. Okay. Ok. Ok. You. How about abstracts you. Yeah. Hey. Yeah. Oh yeah. Okay. Let's go. Alright. con mi computadora aunque yo creo que solo pondríamos el problema no pondríamos toda esa oración pero por ser la primera pongámosla tenemos que poner específico lo que tiene por ejemplo la que parecía en el ejercicio que hicimos del cuadrito la que dijo usted también podría hacer I will report a problem with my computer getting a frozen screen it has a frozen screen yeah might be one it has frozen screen it has frozen screen it has frozen screen yeah no access already teacher I have a question when I have a issue with my computer with network the possible problem is no network access exactly give me one second ok network access no access sería no hay acceso a las redes correcto ya lo veo no network access network no network access ok ok el otro quiero ver el otro el otro network aquí lo escribe diferente ¿cómo se dice dispositivo ? device dispositivo device the other device could be a cell phone for example y digamos con cell phone cell phone cell phone um problemas que tengo con mi cell phone um se congela la panza ese lo tengo con el mío t-shirt could be yes yes could be uh uh storage uh i don't know how do you say that a little bit space in the in the i don't know space storage storage what do you want to write down no tengo espacio i don't have i don't have enough storage or space space in the memory i don't have oh it doesn't have it doesn't se está hablando del teléfono sería it doesn't have space in the storage no tengo espacio eso estoy diciendo que no hay espacio no tengo espacio en la en la que en la unidad de almacenamiento en el centro en de storage ok una ahorita lo vamos a escribir y todos en jav space ya lo cacho hay y en la min y con mi monitor ¿Sí? I would like to report a problem with my monitor. Monitor, teacher. Así es. Yeah. Y se pronuncia monitor. La T se convierte en R. Monitor. Monitor. I would like to report a problem with my monitor. Teacher, one question. Que si después de terminar el nivel ese, siempre podemos preguntarle cualquier cosa. Siempre trabajo, aunque no sea nuestro teacher, el otro ciclo. Claro que sí, hombre. Claro que sí. I thank you. Yes. Y así ya sabemos qué. I would like to report a problem. Tenemos que dar la causa, teacher. Yes. No, solo, ajá. Por ejemplo, si la impresora sí que destacó el papel, así. ¿Ves? Así. Ahí sería, al final podría ser, el monitor frozen screen, teacher. El monitor shows a frozen screen. O el monitor has frozen screen. Miguel, si no, oye. I think Miguel has eaten a problem. Sí, no está Miguel. ¿Por qué tiene problemas con el internet? Sí, es que, es que, ajá, se le, igual se le escucha. Sí, los escucho, pero no les entiendo. Ajá, se, es que se escucha como robotizado. Sí, 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 sí. Y vamos a ver. Sí, 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 sí. No carga o. No, o entrada. ¿Cómo vamos? Fallo en la entrada del cargador. Sí. aquí teacher avanzando la caja perfecto ya vamos por la mitad casi o más así terminamos ya más perfecto carter input file we my cell phone como más la gris ya vamos por la mitad ya vamos a terminar cuando llevamos 4 de cómo así 4 de que 3 de computadora y ahorita estamos haciendo lo del teléfono ah ok good it has frozen a screen i can't take pictures any other problem it doesn't have enough space no tiene espacio suficiente ajá eso le iba a decir podría ser i have a problem with my phone no es necesario para reducir tiempo no me pongan i have problems with my cell phone simplemente el error que tiene el problema vayan directo ponga it doesn't have enough space ya de una vez mencionando el problema ¿por qué? porque ya vamos a saber que se refiere el teléfono porque ya tiene escrito el dispositivo y así les reduce más el tiempo a ustedes ok ok there you go is is does doesn't it doesn't to ok that's another one very good that's another one ya tenemos dos oh yeah ya tenemos dos por ejemplo macroeal oh microeal si eres posible ¿es un dispositivo? ¿es un dispositivo? ¿es un dispositivo? yeah que se utiliza con la energía eléctrica exactamente ok solo se escribe como está aquí en la foto no sé cómo se lee si no se escribe sólo más como el nombre quiere decir vaya que el cpu que ya no funciona el disco duro así y esa estructura siempre se debe de mantener solo que ahorita para ganar tiempo no la coloquen simplemente vayan directo al problema y ya no fue el disco duro sería hard drive ya no simplemente hard drive entonces sólo tendremos que poner el complemento por ejemplo de hard drive doesn't work el disco duro no funciona hay driver no hay hard hard de duro hard drive hard drive después como lo que dijo lo demás doesn't work doesn't doesn't work all right good ya van a terminar una falta ya vamos a para afuera dios mío hoy sentí rápido el tiempo ayer sentí que nunca he terminado sí que rápido va a ser lo último de hacerte oh my god se supone que esto es al break of room no para acá give me one second de veras sólo a nosotros dos nos dijo sólo a ustedes dos ahí está a ver si los demás lo van a ver actions y ¿Cómo se llama él, mi compañero? ¿Wilber? ¿Quién? ¿Wilber? Ah, Wilber, me oye, ahí está. Sí, la escucho. Mándeme el WhatsApp porque tiene el mío, el 7110. ¿Quién le mando? El de la tinta. Ah, por favor. Ok, cool. Yeah, I mean, try to finish by that, just by sending the sentences on, you know, like, on chat, all right, and let's go to the main section, ok? See you there. Ok, ok, teacher. Nice. espacio. Mohu. Yo, yo. Ah, yeah. Ah. 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 let's go people with the ones who are in here and already finished the information i'm gonna start with rudy daniela and leticia if i'm not wrong you guys are finished first yes yes okay there you go uh you guys let's let's start with that como lo vamos a hacer since you finished the three of them cada uno me va a mencionar un device y me va a dar los tres posible issues okay rudy daniela quien primero voy a empezar ok pero yo voy a decir el de industrial machine ok error 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 okay and uh the third possible possible problem is oil leaks okay oil leak okay the printer okay let's go the printer and problems the print dry in a paper jam okay thank you okay all right dark screen save today memory all right charge would fail okay those are like the ones that you got okay all right there you go thank you to you trip guys yeah i mean those problems are very common like me right now tengo un huge problem con el celular se me se me se me perdió el tele se me perdió el cargador y ahora he comprado uno genérico y y nos funciona y resulta que el cargador el cargador original del celular no lo hay ni por amazon así que toda vez que lo conecto con color toda vez que lo conecto con cualquier cargador siempre está conectándose desconectándose conectándose y si hoy están más oye están más delicado tiene que ser el cargador de ellos exactly yeah that's horrible horrible all right guys thank you for your participation now um evelyn and elizabeth okay um computer computer USB ports oh order okay out of order there you go it frosting screen okay no internet as access okay no internet access there you go all right elizabeth i have problem with my cell phone it start on it doesn't turn on it press on the screen okay good it it download no se como se escribe esa palabra no se como se pronuncia it como se descarga rápido fast fast download download fast download fast okay good i have a paper problem in the printer it's printer it's printer and has run out okay very good okay perfect thank you elizabeth and evelyn okay now carlos and carmina okay uh usted comienza carmina ah give me one second give me one second give me one second give me one second marvin si techo okay you're about to live right si con rafa okay cool eh usted como ya prácticamente se va eh could you please help me out with your participation sorry carlos en carmina pero él él tiene un detalle la participación de él antes de que se vaya okay marvin go okay la primera sella i have a problem with my computer it is done your own okay i would like to report a problem with my computer it's not connecting to internet okay it doesn't have connection to the internet good okay i want to work continue what continue continue esa es la police la que hice con rafa okay those are the ones that you got right now okay no problem thank you marvin rafa let's finish okay for the computer in the number two i want to report an issue and my computer is funny nice in the cpu and the number three is i have a problem with my computer it is doesn't turn on and then with the cell phone i have a problem with my cell phone it is dust and chairs number two i want to report an issue it is slow and the number three is i would like to report a problem with my cell phone it is doesn't have a problem with my cell phone it is doesn't have signal it is doesn't have signal it doesn't exactly it doesn't that's right okay and the number three is internet i want to report an issue my internet is slow i have a problem with my internet it doesn't browse to 20 megabytes i have a problem with my internet it doesn't browse to youtube okay there you go okay thank you rafa thank you interesting all right carlos and carmina this time sorry guys but i i i black you up let's do it now okay i team laptop hello yes 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 mi mami dice que no queda mami si, 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 pero no me lo estés ahorita mami number one cepillete no tienes que te vas a quedar sin cepillo cepillete ok, bueno number one, it doesn't turn on ok number two, no internet access number three no network access Carlos ok, alright, thank you Carmina ok para que después no digas que no tienes nada elDR sensor can't be self ok por ejemplo, it doesn't have space in the storage number two it doesn't have upgrade ok number three it doesn't have save the picture It doesn't say the pictures Yes Okay, there you go Okay That's what you got I said over now Yes, I said over Okay, there you go We 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 write down Two sentences A possible problem with the micro Okay, good Tell me Which ones were they It does It doesn't It does have The mice Okay And the other one It doesn't have It doesn't have Hating food Okay It doesn't It doesn't It doesn't Hit much It will be better It doesn't Hit much Okay There you go Okay Thank you Thank you It was okay The other one It doesn't have Plate not spinning Inside it The plates Okay, good There you go The one that makes It Yeah The plates Exactly 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 The plate not spinning Okay There you go Thank you Ana And Carlos You did it Excellent Okay Thank you Now Wilbur And Liliana Liliana The monitor Does not Turn 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 on Turn on The monitor Show Forcing a screen Okay The printer Is That's Ink Okay It doesn't Have ink Actually Liliana Vaya No 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 Vaya The monitor Frozen Eso sí lo dijo Frozen Frozen Yeah Vaya Hard Dry Does Does Work Doesn't Work Doesn't Work The ventilator Does Not Working Ah The fan Fan F-A-N Fan Fan Es ventilador Ay perdón The fan I'm sorry F-A-N Correcto Fan The fan Does Work Fan Pero Ventilador De lo que sea De lo que sea Ya ventilador De la computer De pecho De cualquiera Exacto Soy tu fan Ok 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 Printer Paper The printer Doesn't Paper Que me quiso poner ahí Que la impresora no tiene papel Ah The printer doesn't have paper How Falta have La empresa Que se le trae la tinta The printer Doesn't have ink Printer Doesn't Not ink Ajá Doesn't have ink How How De teléfono Rafa porque se está riendo No 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 Rafa Es que me acaban de mandar un audio Sorry Rafa Me acaban de mandar un audio Rafa Es que me hay que traer la lengua Rafa viendo memes Ok Ok There you go Exactly Ok You got something else Gilbert and Liliana Yes Thank you Which one Ah That's it Ok Alright Good I told you I had something else There you go You were the last pair Right Because Miguel He got problems with the internet And Leticia You participate Leticia You were with Yes Rudy right Yes Ah ok Good I got you I got you Ok Thank you for the participations That you did guys That's going to be everything I'm going to pass the attendance list And we're going to start out here Rafa You were the last one With me In the 10 minutes feedback Right Yes On When On No On Monday 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 Maybe Exactly It was on Monday Alright Cool Did you review the homework Actually I was I was doing the review And everything And yeah I mean Everybody did the homework Ok Thank you That's nice Yeah I got 100% That's cool Ok Thank you Alright Carlos Ernesto Present Present Elizabeth Joanna Present Alright She's here Good night Everybody Good night Evelyn Yamilet Good night Good night Good night Freddy Celiceo Good night He got some issues Freddy Ernesto No se vuelve a conectar Iris Daniela Present Ok Cool Jacqueline Daniel Nunca se conectó Karin Janette I don't remember Karin No 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 I don't have Any record Liliana Laura Present Teacher Good night Ok Good night Marisa Didn't Shut up Maria Leticia Present Teacher Ok Cool Marvin Oswaldo Alright So We got With Marvin Then They got Some issues To do Miguel Angel Present Teacher Okay Cool Rafael Alejandro Present T-shirt Right Rudy Alexander He left Already Sonia Elizabeth He got Problems I've Got Inconnected And Wilbert Francisco Present T-shirt Alright Wilbert Did you Mind Did you Mind Stay With Me With A Couple Of Minutes Of Feedback With You We're Supposed To be Stephanie And The rest But They are Not Here Already Okay Guys Thank You For Getting Connected And Let's See Tomorrow Okay Another Video Conference Bye Bye Yo la Mencioné Yo la Escribí Aquí Carmina Okay Good Night Good Night Good Night Good Night Bye Bye Salud Yo voy a dormir Con tu Mami Salud Mi Amor Salud Salud Te dice Salud Salud Bye 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 Okay Bye 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 There you go Okay Good What are we Going to Do Here Wilbur Basically This couple Of minutes Is for You To Clarify Alright Any Question That you Might Have Related To This Class And Previous Classes Alright This Is The Time For You To Ask And Clarify Any Question That You Might Have So I Don't Know If You Have Any Question With The Class Structures With This Class How to Like 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 This Topic Ok, like es básicamente una expresión que unida con el would es básicamente para decir me gustaría. El único rol que juega en esta oración es en que estamos siendo bien formales. El would lo que hace es darle esa traducción de ia al verbo. ¿Aplica para could, para would, para should? No, no para todos, no para todos. Específicamente con el would puede ser el ia para cualquier verbo. Por ejemplo, si usted dice will eat, comería. Will run, correría. Will go, iría. Entonces aquí estamos hablando más bien de una suposition. ¿All right? Any kind of suposition. I might call it like that, a suposition. ¿Ok? En la cual le estamos siendo bien formales para reportar algo. Ah, ok. Sería entonces solo con el would. Exactly, exactly. En este caso sería más que todo con el would. Y aquí enfocada en, digamos, solicitar algo. Y en este caso, reportar un problema. ¿All right? Solicitar ayuda reportando un problema. Yeah. That's the way how we use it would like to. Y el uso de ese like como, como, ¿qué? Ah, no. Ahí, ahí ya está actuando no como un verbo, sino más bien como una preposición. Porque lo ha escuchado también así. Exactly, exactly. Se puede utilizar como una preposition. Ok. Supongamos, no sé si he escuchado expresiones como something like that. Algo así. Something like that. For example. Right. Like viene siendo ahí como, ¿cómo? 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 Right. Ese vendría siendo un, el uso de like vendría siendo como frase, ¿cómo se llama? O un verbo modal. No exactamente, porque como se transforma en una especie de preposición, simplemente la traducción que tienes como. ¿Cómo? Se puede utilizar con la ayuda de varios verbos. Por ejemplo, cuando hablamos de apariencias, podemos utilizar el verbo look. Look. Por ejemplo, si pongamos que Carlos tiene un hijo que se parece a él. Ok. Ok. Entonces, usted puede decir, hey, Carlos' son looks like him. El hijo de Carlos se parece a él. Right. You see? O si usted se parece a su papá. I look like my father. Me parezco a mi papá. All right. So you see? Ese like ahí ya no es como verbo. All right. Sino más bien como parte de una preposition. Quiero buscar uno que le quería preguntar. Cuando se dicen, por ejemplo, dichos o expresiones. ¿Cómo sería? Por ejemplo. Ah, aquí está. En la primera hoja. Like father, like son. Ah, like father, like son. Es un dicho que se traduce como de tal palo, tal astilla. Ajá. Sí, así lo tengo. Exacto. Pero, pero ahí es como. Básicamente es como una preposición, como le digo yo. Entonces, ahí es como una preposition. Ya no es como un verbo, sino más bien tomado como una preposición. Y ahí a ese tipo de expresiones así, sí, ya no tiene una traducción contextual. Tan literal. Una traducción implícita. Exacto. Exacto. Ya no es literal. Porque si usted pone eso en el, en el, en el internet, en el, en el traductor, por lo general, le va a traducir algo muy diferente. Muy distinto. Exacto. Entonces, con respecto a los dichos, sí, es bien fregado en ese aspecto porque lo único que podemos hacer en este caso es como, let me say this, como tratar de memorizarlos. Actually. Porque si traduciéndolos, créame, tienen un significado muy diferente. Right. Entonces. Memorizarlos para usarlos en la vida cotidiana, digamos, ¿verdad? Exacto. No así para, como para intentar entenderlos literalmente. Exacto. For example, había escuchado este. Permítame. Ops. No está para todos. Ahí está. The grass is always greener on the other side of the fence. Literalmente, literalmente ahí dice, la grama siempre es más verde en el otro lado de la yarda, o sea, del patio. Right. All right. Pero ahí básicamente es como quien dice, el perico donde sea es verde. ¿Dónde está la palabra perico ahí? No está. So you see. So you see. It's raining cats and dogs. All right. Están lloviendo gatos y perros. Just imagine. Nothing to do with that. All right. Hay algunos. Hay algunos que sí, vaya. Este. Tienen algo, algo de traducción similar. Por ejemplo, este. Este creo que sí lo va a poder entender usted. Don't bite the hand that fits you. Eso es como no muerdas la mano que te da de comer. So you see. Ahí hay algunos que sí son traducidos like explicit like that. Exactly. Entonces, ese sí, digamos que, ajá. Aplica, digamos. Pero en su mayoría no va a ser así el uso. Exactly. No, 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 no. No en su mayoría va a ser así. Ok. ¿Alguna página que recomiende, teacher, para poder practicar un poco más after class? All right. Hay una página de estos saints que, pero eso sí que son los en English. De hecho, I'm going to send it. Para, como para el nivel de, en que estamos, ¿no? Yeah, yeah. Creo que hay una. La voy a buscar y la voy a enviar al grupo. ¿Ok? Para que podamos ahí, yeah, I mean, and I somehow practice. Exactly. Try to practice with that. Yeah, I mean, you're really useful. También nos ayuda con las presentations. Ah, yeah. ¿Cuál fue la última presentación que envié? Creo que estábamos hasta las nueve. Nueve. Nueve, diez, por ahí. Ok, voy a enviar de las diez a las dieciséis ahora. Ok, cool. Voy a enviar de las diez a las dieciséis para, para mantenerlos al día. Al día. Ok. Pero sí, eso ayuda para retroalimentar. Exactly. Más espacio. There you go. I don't know if you have any other kind of question. Only that. Only that. All right. Perfect. There you go, Wilbur. Entonces, hoy sí, lo dejo descansar. And see you tomorrow then. Ok? Ok. See you tomorrow, teacher. Bye-bye. Bye. Bye.